Música Después de 7 semanas, bienvenidos al Aire Libre, todos estamos conectados. 7 semanas en Zoom estuvimos y ahora estamos a ganas de soltar. Estamos libres, Goico. Y además, qué bueno que viniste a mi lugar de trabajo porque estaba entrenando re duro, hasta recién, Goico. Así que me encanta que hayas venido, esta es como mi casa, vos sabés. Espero que el encierro no la haya transformado en una mentirosa, por favor. Pero no, Goico. No sé si es su casa. En un atleta me convertí. Esta es la casa del deporte argentino, no sé si será su casa. Estamos en el Senar, este centro de alto rendimiento, que pasan todos los atletas de nuestro país. Luis, ¿cuántos días faltan? El 23 de julio se largan los Juegos Olímpicos. Ya, no falta nada y vinimos acá, que es Goico el lugar en donde los atletas se preparan. O sea que vamos a conocer, yo te digo, estoy hipnotizada, las chicas acá atrás están practicando. Ahora vamos a ir a charlar con todos ellos. Vamos a practicar. ¿Vos para qué deporte te ves acá, Goico? Yo estoy para... Sacar fútbol, ¿eh? Acá, tirá el tiro el que larga acá la pista. ¡Pum! Así te tiro ese copetazo. Imagínate, imagínate y pronto. No. Para. Tenemos 115.000 metros cuadrados acá para disfrutar de todo. Hay cancha de handball, tenis, básquet, las pistas del atletismo, el hockey. Acá están las lioncitas entrenando acá atrás nuestro. Pero tantas cosas y además vamos a estar con los deportistas. Tenemos uno que compite con las bicicletas. Sí. Eso es BX Racing. Que se va ahora a Tokio. BX Racing. Que se va ahora a Tokio. Se va a Tokio. Así que ahora vamos a charlar con él. Pero todo lo que quieras, vos que estás ahí del otro lado y que estás acostumbrado a vernos en casa, hoy nos ves en un lugar al aire libre, lleno de deporte, con mucha información porque además vamos a conocer de este lugar, ¿no? Exactamente. Porque yo, por ejemplo, no había entrado nunca a Goico, estoy impactada. Te digo, uno ve esta pista y le dan ganas de correr. O sea, a mí no me pasó, pero viste que pasa. Ya vamos a estar en contacto con la gente que nos va a poner y nos va a desasnar de todo, pero fíjese la flexibilidad que tiene esta pista de primer mundo. Es espectacular. Para que los atletas, trac, 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 le hago la salida ahí, pum, disparo y arranco. Yo no me voy a ir de acá a Goico sin un desafío tuyo. Volví a gritar después de mucho tiempo porque en casa saturaba el micrófono y no podía gritar. Ahora sí, soy libre. También vamos a hablar. Mucha gente. Todo el equipo que nos apoyó para ponernos acá al aire. Tenemos el MOBI allá. Está Juanchi, nuestro director, como corresponde. La rusa, todas las preguntas. Gabi, porque volvió tanta gente para poder hacer este programa hermoso. Sí. También vamos a hablar del teatro porque el fin de semana lo fui a ver a Goico y la rompe... Goico, estás para el Oscar, ni siquiera para el Martín Fierro, estás para el Oscar. Y es de verdad, no es chiste, no es chiste. La rompe, la rompe Goico. No se imaginan lo que es en el teatro. Tenemos imágenes, no. Vamos a hablar de eso. De a poquito vamos a ir dosificando en la semana con alguna imagen del vivo. No, no, un gran hallazgo de Flavio. Así que en un ratito vamos a hablar del teatro también. Tenemos, vamos a viajar también, ¿no? Vamos a viajar. Tenemos notas también por ahí, así que de todo vamos a hacer en el programa de hoy. Vos que estás ahí del otro lado, contanos qué estás haciendo, desde dónde nos ves, si haces deporte, si te gusta, qué deporte te gustaría ver. Lo que quieras, nos escribís y nos contás que vamos a estar leyendo los mensajes al aire, pero si te parece, Goico, ya arrancamos. Arrancamos para no perder mucho más tiempo, que sabemos, estamos con un programa un poquito más corto a causa de toda la cobertura que tiene la televisión pública por los Juegos Olímpicos. Así que vamos a darle paso a nuestro... Por un tiempito nomás. Por un tiempito. Hasta que ganen todos los atletas argentinos, ganen un montón de medallas, después volvemos hasta las cinco y media. Vamos a hablar con Daniel Díaz, que es su Secretario de Desarrollo Integral de la Actividad Deportiva. Don Daniel, ¿cómo le va? Nosotros nos vamos a... Hola, Daniel. Sergio, Noelia, acá estamos. ¿Cómo va? Bienvenido, bienvenido a nuestra casa. A toda casa. No, bienvenidos ustedes a la Casa del Deporte Argentino. Gracias. No, nos encanta estar acá. Nos encanta. Y te digo, Daniel, bueno, recién estábamos mirando, ¿no? Este lugar que es increíble, que tiene... Uno ve, no es cierto, las ganas, ¿no? Los chicos que están acá practicando todos los días. Pero bueno, vos que lo ves todos los días, ¿cómo vas viviendo ese crecimiento? No, la verdad que esto lo vivimos con una emoción terrible porque particularmente en este momento fue muy importante para todos los deportistas argentinos. Todos, prácticamente el 90% de los deportistas preparó los Juegos Olímpicos acá en este escenario, cuando todo estaba cerrado, cuando no se podía... Claro. No se puede circular. Y bueno, para nosotros ha sido muy importante que esta, la Casa del Deporte Argentino, sea tan importante para la preparación de nuestras chicas y nuestros chicos. Claro. Y bueno, ya la mayoría están en Tokio, ¿no? En Tokio, gracias a Dios. ¿Cuántos hacen 154 varones y 50 y pico mujeres? Yo lo tengo el dato acá, no lo hablemos. Bueno, 181 deportistas en total, 124 hombres y 51 mujeres que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Sí, efectivamente. Yo no te lo advertí, Daniel, pero a Goico le encanta saber todos los números. O sea, que ahora te voy a preguntar cuántos árboles hay en el predio. 115.000 metros cuadrados, dije bien. Sí, muy bien. Muy bien. Pero digo, a ver, quiero ir a estas historias porque muchos vemos a los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos, aquellos que llegan a las competencias. Vemos como el punto final. Digo, acá se cuece todo el sacrificio de mañanas de frío, al aire libre, solo, con toda la exigencia, para construir, digo, y llegar a jugar en algún juego o a representar a algún panamericano o un sudamericano. Sí, efectivamente. Acá es un mundo de deporte amateur. Acá empiezan los deportistas de selección nacional y de representación nacional y que se van formando y se van desarrollando hasta que alcanzan el sueño, el objetivo, que es estar en un Juego Olímpico. Bueno, vos lo decías cuando empezaba el programa, acá están las leoncitas. Claro, eso. Contanos un poco qué vemos acá. A ver, allá están jugando las leoncitas. Sí, se están preparando para un campeonato mundial que va a haber pronto. Ah, mirá. Y bueno, cuando se fueron las leonas, vinieron ellas y están trabajando en un proceso de selección en este momento. Excelente. Y acá atrás, ¿qué vemos? ¿Te vemos en el hockey? Yo hacía hockey cuando era chica, ¿sí? ¿Y dónde quedó esa pasión? Y quedó en Benautuart. Quedó lejos. Bueno, siempre hay tiempo para volver, ¿eh? Sí, obviamente, obviamente. No sabés las caminatas que hago ahora. Yo estoy impactado con el salto con Garrocha. Sí, no, también acá. La habilidad que tienen los chicos, como la coordinación. Es espectacular. Tenemos un representante olímpico, Germán Charaviglio, que está en Tokio en este momento. Pero bueno, acá tenemos al sucesor, Pablo Zaffaroni, que está entrenando en este momento y lo vieron hacer en algunos saltos importantes. Ah, ¿el que está ahí ahora? O sea, es el sucesor de nuestro olímpico. Nuestro representante. ¿Podemos ir a buscarlo y charlar un ratito con él o acercarnos ahí? Sí, 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 lo podemos llamar. ¿Qué me mirás, Goico? ¿No puedo? A Pablo, lo miro, lo miro. Sí, vamos a buscarlo, porque ya que estamos acá, empezamos a hablar con los atletas. Dale, dale, vamos. ¿Hasta dónde no llega el micrófono? ¿Venimos con la cámara? Esto me gusta así porque no sabemos. Allá está nuestra cámara. Allá, allá, allá. Acá está nuestra cámara. Acá, 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 acá. Vengan para acá, Daniel. Vamos a mantener la distancia social, Daniel. Sí. ¿Cómo es? ¿Con los atletas? Vamos a verlo, Pablito. Bien. Ahí está. Alguien tiene que llamar. Pará, esto mientras tanto nos vas contando, Daniel. Muy bueno, esta es una jaula de lanzamiento de martillo, ¿no? Sí, también se puede lanzar disco, se adapta el aro de lanzamiento, que es una superficie de cemento que está ahí. Y, bueno, tenés, bueno, las correderas de salto, salto en largo, salto triple. Y, bueno, ves vallas distribuidas en la pista. ¿Este es para salto en largo? Eso es para salto en largo. A este me animo, Boico. Esta es tu especialidad, me dijiste. Sí, a este me animo porque tengo patas largas, piernas largas. Entonces, ahí, con ese capacidad... ¿Cuánto crees que puede meter? ¿Cuánto me das para saltar? ¿Tenés piernas largas? Sí, por eso te digo, tengo piernas largas. Yo te digo por cinco metros, ¿eh? ¿Cinco metros? ¿Cinco metros? Sí, cinco metros. Te empujamos un poquito así. ¿Estás loco, chicos? ¿Cómo voy a saltar cinco metros? Calculate, mirá. Tenés que volar de acá hasta el paquetito de ese blanco. Pisás acá y volás hacia allá. No, no llego. Pará. Vamos a acercarnos porque se corta... Nos tenemos que acercar un poquito. Ahora igual voy a hacer... O sea, tengo que venir corriendo desde cuándo, más o menos. Y podés tocar los 20, 25 metros, más o menos, de carrera. Nosotros corriendo y salto cuando llego ahí al final. Tienes que descansar. Si sigas a correr 25 metros, tienes que descansar. Te parás. Descansar un ratito. Esperá con un pie que hay con los dos. Claro, vos me esperás con el agua. Bueno, a ver, ¿está viniendo? Ahí está, ¿eh? Ahí lo... Lo llamamos... Te molestamos un ratito. Pablo, ¿ves, no? Pablo, Pablo. Pablo, vení, vení. Ponete ahí con... Bueno, a ver. Vamos a darle a Pablo. Hola, Pablo. Felicitaciones. Te saludo. ¿Todo bien? Recién te vimos saltar y un genio. ¿Y le gustó? Sí, espectacular. ¿Cuántos metros está ahora? ¿Cuánto estás? Ahí está, 5.30. 5.30. 5.30, sí. Exactamente. ¿Estás? ¿Y cuántas pasadas hacés para...? Y aproximadamente entrenamiento y 20, aproximadamente 20 saltos, que trabajamos más que nada a perfeccionar cuestiones técnicas. Claro. Ahora, ¿cuánto le contamos a la gente que estamos hablando con Pablo Zaffaroni, que, bueno, recién nos contaba Daniel, ¿no? Está ahí entrenando a full para ser el sucesor olímpico. Exactamente. Germán Charavillio. Claro. Ahora en preparación para el Juego Olímpico. ¿De dónde sos? Yo soy de Entre Ríos. Ah, mirá. De Concepción del Uruguay. ¿Y cuántos años tenías cuando te viniste para acá? Yo me vine acá hace poco, hace un año aproximadamente, pero de mi casa... ¿Ahora tenés cuántos? Ahora tengo 20. 20. 20. ¿Tenés cara de más grande? Ah, ¿sí? ¿Te parece? Mirá, siempre me dijeron lo contrario. Sí, los patobiques de boliche. Ah, tenía que mostrar. Pará, ¿y entonces que te viniste acá, te acompañó tu familia o viniste solo? No, es que, a ver, este es un deporte que es bastante solitario, que era que no es individual. Eso hace que también de chico ya no hayamos ido un poco de nuestras casas. Aproximadamente a los 14 empecé a viajar y muchos meses afuera. O sea, entonces, el hecho de venir para acá fue como un trámite más. Claro. Estabas a concentrar. O sea, a ver, vos estás entrenando la técnica, obviamente, que necesitabas para... Ahora, desde lo físico, ¿qué es lo que fortalecés para llegar a sacarle lo más finito a la técnica? Y en este momento estamos en un periodo de carga, digamos, de tratar de sumar kilos, etcétera, que es más que nada época de meter al gimnasio. Pero no, los índices de fuerza, tener, digamos, velocidad, fuerza, saltabilidad, son, digamos, lo que buscamos mejorar para poder, digamos, trasladarlo a la prueba. ¿Cuándo te das cuenta? Porque viste que los atletas saben. Digo, sí sabemos, ya me iba a dar... Yo me daba cuenta cuando... A ver, no, ni te muevas que ya va el ángulo. Claro, claro. Entonces, digo, cuando hacés el movimiento y saliste, ¿ya te diste cuenta que vas o que ya está truncado? Sí, igual es un deporte raro porque se maneja mucho con la percepción del cuerpo, de la sensibilidad y en el primer paso ya te vas dando cuenta que estás haciendo las cosas bien. Claro. Primer paso bien, segundo paso bien, tercer paso bien, estás llegando y ya te das cuenta que todo va en orden y ya en el aire todo es más fácil. Suele pasar que para este deporte suele caer en este deporte gente muy ágil, entonces ya el aire es una cuestión más del... Sí, ya va despedido, ya ahí salió. Claro, claro, es por inercia. Pará, porque estamos hablando un montón, pero la verdad que nosotros porque te vimos un ratito antes, pero la gente que está ahí en casa todavía no te vio saltar. ¿Podremos ahí pedirle permiso a las chicas y hacer un par de saltitos en vivo para toda la gente que está viendo? Sí, obvio, no se enfríe más, a ver si... No, 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 no. Por favor. Bueno, sosteremos el micrófono y te vemos saltar. Perfecto. Hacé si querés un par. Perfecto, dale. Porque te damos tres tiros. Sí, sí. Cinco treinta dijimos. Sí, sí. Después bajámela un poquito y yo voy a intentar. Perfecto. A un metro veinte. Perfecto, perfecto. Lo chabamos. Y yo también, ya que estamos hueco. Sí, yo por un metro veinte no, no, venimos y nos tiramos. Yo voy a saltar a la colchoneta. Bueno. Lo que sí, este deporte es un salto, un poco de descanso, un poquito de descanso. Claro, no puede meter tres seguidos. Tres seguidos no. Bueno, vos nos haces seña. Cuando estés, nosotros vamos a tu salto de nuevo. Excelente, un gusto. Bueno, felicitaciones. Es un deporte sacrificado, duro, como vos lo decías. Y la verdad que todo el trabajo que hacen para después representarnos es hermoso. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Es un gusto poder representar a gente que tanto nos vangan también. Porque no es solo hoy que hay cámara, pero siempre es un ambiente bastante cálido para la gente que sale a competir. Excelente. ¿Cómo es tu Instagram? Así las chicas te siguen y los chicos y los que quieran. Andale, vamos. Pablo Zaffaroni, guión bajo. Y aquí hay que entrenar, ¿eh? Pablo Zaffaroni, guión bajo. Ahí está. Porque se lo merecen, que la gente ahí apoye y aliente. Sí, sí, la verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué molesta la cruz para saltar? No te rompe un diente. Vos sabés que un par de veces me he pegado, pero más que nada haciendo pesa. Cuando voy corriendo se me pega en el pecho. Va, más que nada. Estás hablando de buenos pectorales. Ya me estás vendiendo con las chicas. Uno, el marketing. Hice un cursito de marketing. Ah, muy bien. Pero mirá, hacer un primer plano. Bueno, podría ser modelo este chico, ¿o no? Divino. Deportista ante todo. Bueno, Pablo, calentá, tomate el tiempo. Nosotros estamos acá. Gracias, Pablo. Daniel, vení. Vení con nosotros y anda explicándonos vos, que sos el que sabe acá. Te pido que no me lo saquen del deporte. No, Daniel. Hay espacio para todo en esta vida. Vamos a corrernos. Ante todo. Me voy a sentar acá si le damos la cámara. ¿Para este lado? Eso es resina que se pone, ¿ves? Ahí estamos. Ahí estamos, para que no, se pone resina. Se pone resina, ¿no? Para que no le resbale la cámara. Para que no le resbale, sí, sí, sí. Esa sí. Ahí está, qué grande. Y vos contanos un poco, ¿esto cuánto tiempo se entrena? O sea, por día. No, esta es una disciplina que lleva mucho tiempo de entrenamiento. De hecho, soy entrenador de esta disciplina. Ah, sí, vos también entrenás esto. Sí, 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 ex entrenador ahora ya. Mirá. Estoy dedicado a la función. Pero sí, lleva mucho tiempo. Lleva un tiempo, como él lo decía, no sos un gimnasta en el aire y un atleta en el suelo. Claro. Es básicamente eso. ¿Y qué medida en Tokio, por ejemplo, el récord olímpico? ¿Tenés idea cuánto es, no? No, el récord olímpico, no me recuerdo si es 6'5, 6'10, pero 6'15 es el récord mundial. El récord mundial es 6'15. Alrededor de los 6 metros. Una locura, ¿no? Impensado. Son dos pisos, para tener una idea. ¿Cómo estás, Pablo? Vamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar en la cámara a Pablo. ¿Te podemos hacer hinchada? ¿Sí? ¿Te hacemos hinchada? ¿Sí? Dale, vamos, todos, ¿eh? Vamos. Hay que aplaudir acá. Pablo. Pablo. ¿Hasta cuándo? Que para no desconcentrar. Olé, 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 olé. Hasta que salte. Pablo, Pablo. Ahora no, ahora no. Y ahí va Pablo. Ahí va. Va Pablo representando a la Argentina. En cara, en cara con Garrocha en mano. Ahora sí toma velocidad. Se va a deslizar, se deslizó. Llega, 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 llega. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Bravo! Ya vemos la repetición. Muy buena, muy buena, muy buena. A ver, la vemos, la vemos, la vemos. Vemos la repetición, a ver. ¡Qué genio! Impresionante, cómo vuela, como un pájaro. Me hace acordar cuando le íbamos a sacar las naranjas alejandrines y teníamos que saltar los tapiales. En mi pueblo no teníamos a Garrocha, había que salto para acá. Bueno, bueno, déjalo ahí, Boico, déjalo ahí. Era, tomábamos unas prestadas y tenía como tres plantas. ¡Qué groso! Muy bien, felicitaciones. Después te mandamos todo grabadito. Muy bien, 5.30 metió. No, qué bárbaro, pero siempre es así. ¿Es fácil que te salga de una? No, no es fácil. No es fácil y todo esto condiciona también. Genera apreción. Sí, la ansiedad. Pero se nota que tiene buena cabeza, ¿no? Sí, tiene buena cabeza y lo hizo con ganas. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto le falta a un deportista así para llegar a los Juegos Olímpicos? Mirá, una formación de un deportista olímpico no es mínimo de 10 años. Hoy el deporte se comienza a edades muy tempranas. Bueno, todos los deportes prácticamente. O sea, tiene que ser más de 10 años, básicamente. Sí, mínimamente de 10 años. Vos pensá que... Mucha fuerza. Él cuando tenía 18 años llegó a los Juegos Olímpicos de la Juventud, los que se hicieron acá en Buenos Aires 20 a 18, y comenzó el atletismo a los 10 años. Así que, bueno, ahí tenías 8 y le va a llevar. Claro, y aparte son deportes individuales que si te aparece un monstruo que es contemporáneo a vos, cada vez peor, como decías. Claro, claro. Te pone los niveles, los récords bien arriba y se complica. Igual este deporte no es un deporte tampoco muy frecuente, ¿no? Porque en la escuela, si bien se ve así como muy por encima todo el atletismo, es como que el salto con garrocha no es algo que vos vas a practicar permanentemente, o es popular. No, no, no es tan popular en Argentina, sí es más popular en otros países, como Francia, como Estados Unidos, que se practican los coles en las escuelas, porque tienen un sistema de educación física escolar y competitividad intercollege, que la tienen a esa prueba como importante, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Pero bueno, en Argentina es un poco más difícil, pero bueno, hay algunos escultores y tenemos varias pistas donde está la posibilidad de practicarla. Claro. Daniel, digo, bueno, estamos en época especial, obviamente, que el Senar recibe continuamente, o sea, han ido acomodando con los protocolos y todo esto. ¿Cuántos atletas pasan normalmente por esta casa del deporte argentino? No, acá, en épocas normales, más de 4.000 deportistas por semana, es lo que pasa, y en este momento llegamos a 1.200 previo a la pandemia, y bueno, cuando redujimos el grupo a solamente los olímpicos, bueno, había 400, 400 y pico. Tener en cuenta que, bueno, los deportes de combate no solamente viene Paula Preto, viene Paula Preto más U6 Sparring, más las otras categorías y demás, es decir, teníamos todo un esquema de representación nacional entrenando acá, lo mismo ocurre con las chicas de hockey, ¿no? No vienen solamente las titulares, sino vienen también la oposición, es decir, tiene que hacer un equipo mucho más alto. Ahora, Daniel, para terminar, ahora vamos a hablar con un deportista olímpico, lo decíamos recién con Goico, ¿no? Pero digo, de todas las disciplinas en las que estamos participando hoy en Tokio, que bueno, que arranca en breve. ¿En cuál es ese fuerte Argentina? ¿Cuáles tenemos chances? Bueno, nosotros sabemos perfectamente que somos un país de deportes de equipo, tenemos mucha fuerza, por supuesto en el fútbol, por supuesto tenemos una esperanza importante, hace poco estuvimos en la casa de los Pumas, en la casa Puma, y se tienen mucha fe los chicos de alcanzar una medalla, y realmente están muy preparados. Bueno, y después tenemos el básquet argentino, siempre tiene un nivel importantísimo, venimos de ser sus campeones del mundo, así que podemos tener una posibilidad también. Y bueno, y después, el voley, el handball, son todos equipos que llegaron y llegaron en un proceso de clasificación dura, difícil, y bueno, la verdad, como se compite, como se está ahí, vos lo sabes muy bien, uno se puede haber preparado toda la vida, pero ese día, ese partido, esa lucha, ese, viste que había una propaganda que decía toda una vida por los próximos 10 segundos. Y sí, y es así. Un error, era todo lo que habías preparado, se te cae. Así que bueno, es llegar en ese momento. Lo importante es que los que lo miramos, los que no estamos acá, lo vamos a mirar de lejos, tengamos en cuenta que esos deportistas son nuestra bandera, que esos deportistas son los que nos representan. Sí, y alentarlos y apoyarlos, también es lo que yo decía, por eso hay que darles aliento, hay que tirarles buena onda. Bueno, Daniel, te queremos agradecer, nos vamos a quedar acá en la Casa del Deporte, vamos a hacer un programa desde acá al aire libre. Pará, quería decirle que Inés Arrondo, la secretaria de Deportes, ya viajó a Tokio, no, la ex Leona, ¿no? Ella ya está en Tokio para, bueno, acompañar a Inés. Inés está en Tokio, Inés le entregó una bandera, una bandera a cada uno de los deportistas argentinos. Este fue su obsequio, que realmente es un obsequio muy particular, porque muchos nos decían, jamás nos regalaron una bandera, y es lo que todos los deportistas buscan en el momento que termina la competencia, que finaliza, que están ahí, y bueno, esa es la bandera que se llevan, es la bandera donde se llevan toda su historia y todo el apoyo de Puebla. ¡Vámonos, es que la saltás, dale! ¡No! ¿Qué hacés? ¡No! ¡Con el palo no! ¿Qué va a ser? Hermosa. Hermosa, la verdad que es una, bueno, es un lindo obsequio. Aparte cuando uno está afuera y ve en las tribunas, verdad, estos son unos juegos... Perdón, perdón, Pablo, la rompiste, ¿eh? La rompiste. La rompiste toda, Eugenio, total. Ojo, que dijimos al aire, en vivo dijimos que eran 7.40 lo que se trae. No importa. Pero bueno, digo, cuando estás, estos Juegos Olímpicos son especiales, no va a haber público, pero seguramente los otros atletas que van a ir a poder acompañando, y cuando uno está compitiendo y ve esto, es maravilloso. Sí, exactamente. Gracias, Daniel, te agradecemos mucho. Gracias por estar. La bandera, Boico, dejáte la colgada, porque si hay algo que te queda bien a vos, Boico, es la bandera. Es la bandera. Olvídate, ahí está. Voy a hacer todo el programa con la bandera. Todo el programa con la bandera. Para que salta Pablo de nuevo, mirá. Ahí va Pablo otra vez, ahí va Pablo otra vez, por los 7.80. ¡Sí! ¡Inpecable! Ese fue mejor. Ese fue mejor. Ese fue mejor. Acá pasó 20, 30 centímetros sobrados. Sí. Sí, señor. Muy bien, un genio. Pero cuánto talento queda acá, bueno, gracias. Me estoy animando, ¿eh? ¿Vas a saltar, Boico? Estoy viendo... Pará, pará, posta, ¿te animás? Por lo menos podés hacer ese, el de salto en valla, ¿no? Sí, este salto con valla. Estoy bien, soy de salto con valla. Tanta dificultad en mi vida que he saltado, no voy a saltar estas vallas. Por eso, Boico, mirá, a ver, dale, pará, un poquito. Yo sé que tenemos que ir a una nota. Se me va a salir el micro. Le pido perdón al control, está Walter ahí, antes de abrir la ventanita. Pero está muy cerquí. O después, Boico. No, después, después. Vamos a abrir ventanita, vamos a abrir ventanita mejor. Vamos a abrir la ventanita. Muy cerquita, ¿eh? Era el partido de Vicente López, Olivos, tantos años, 21 años de mi vida. Vivir en ese hermoso partido. Sí. Mis hijos crecieron ahí, mis dos hijos mayores viven ahí también. Un hermoso lugar. Porque tenemos una historia que la vivimos también en carne propia, porque nos mandaron para que tuviéramos la posibilidad de vivir todo el proceso, ¿no? De cómo es la transformación que se llega a mariposas. Porque estas chicas dijeron, che, salimos al parque y no hay más mariposas. Exacto. ¿Y qué dijeron? Vamos a que vuelvan las mariposas a nuestro... Vamos a hacerlas volver. ¿Tenemos Tay de Conhistoria? Perfecto. Sí, vamos a escucharla. Tay de presentación y después charlamos con las protagonistas. Hola, yo soy Abus. Yo soy Mary y somos las fundadoras de Guardianes de Mariposas. Guardianes de Mariposas es un proyecto que nació con el fin de favorecer la repoblación de mariposas nativas y de reconstruir su hábitat natural. Hace unos meses nos dimos cuenta que las mariposas no estaban llegando a nuestros jardines. Nosotras somos vecinas y amigas de Olivos. Y empezamos a investigar a ver qué era lo que estaba sucediendo y por qué no veíamos ya tantas mariposas. Desde esa inquietud es que empezamos a investigar por nuestros propios medios a ver cómo podíamos hacer para sumar plantas nativas y hospederas de las que ellas necesitaban. Y así nos fuimos sumergiendo un poco en este mundo que se transformó luego en el emprendimiento de lo que hoy es, que ustedes ven a través de las redes sociales. Nosotras comenzamos criando grúas de mariposa monarca, la monarca del sur, que es una mariposa nativa presente en todo nuestro territorio. Y ahora Guardianes de Mariposas se extiende también a otros productos. Entonces estamos creando un universo de mariposas donde vamos a proponerles desde objetos decorativos para la casa, líneas de entretenimientos, también va a haber una línea de jardín y otro montón de cosas que les vamos a ir presentando a lo largo de estos meses y que esperamos que les gusten tanto como los kits mariposarios. Ahí estaba, una linda historia de mariposas y acá con la música ahí a tono. Vamos a aprovechar y conectamos con Agustina García Pena y con María Surmani. Las dos son las creadoras de Guardianes de Mariposas. Y cuéntenme, chicas, ¿qué es Guardianes de Mariposas? ¿A qué se dedican? Como un poco nos contaban recién en la presentación, pero bien, bien explicado. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Noe. Muchas gracias por este espacio, primero que nada, ¿no? Gracias a los dos, a Boico también. Bueno, Guardianes nace como la intención de compartir esto que nos estaba pasando a nosotras primero, compartiéndolo con nuestra gente, ¿no? Con los interesados de ver, bueno, así como no llegaban a nuestros jardines, calculábamos que tampoco había mariposas en ninguna de las otras partes porque no las veíamos, porque ya no era fácil encontrarlas. Y eso nos hizo darnos cuenta, cuando empezamos a trabajar para atraerlas, nos hizo dar cuenta que no era tan difícil lograrlo, sino que también había que ser como consciente y consecuente en poder atraerlas a nuestros jardines. Y, bueno, así nos surgió Guardianes, con la intención de compartir y de hacer de esto algo mucho más participativo. Y en todo este camino, yo lo hice, lo tuve, me mandaron las chicas de regalo, acompañamos todo el proceso. Pero digo, a ver, en todo, justamente en todo este proceso, digo, ¿se informaron de por qué empezaron a desaparecer, por qué desaparecieron las mariposas, cuáles son las causas? Claro, a falta de sus plantas hospederas, digamos que son las plantas donde las mariposas colocan sus huevos para que nazcan las orugas. Y dirá, por eso que no está habiendo mariposas, digamos, sin estas plantas, las mariposas no se pueden reproducir. Son plantas nativas, son plantas que la mayoría de las veces crecen solas en los espacios públicos, en los costados del camino, en los cercos, en los baldíos. Y muchas veces por el tema de deforestar o por el tema de sacar todo lo que puede llegar a ser foco de infección de pestes, como sabemos mucho que estamos afectados por dengue, por otro tipo de enfermedades. Entre los pesticidas y la parte de desmalezar los espacios públicos, barren también con todo lo que tiene que ver con la flora nativa, que es la que ellas necesitan para poder multiplicarse y repoblarse. Entonces había como dos cosas distintas. Una es el uso de los pesticidas, que es indiscriminado, y el otro es la falta de toda su vegetación. Claro. Ahora, chicas, una vez que estas mariposas, bueno, se crían, digamos, en estos mariposarios, ¿cómo es? ¿Después automáticamente salen y se van volando? ¿O uno las puede ir viendo y acompañando y las tiene que liberar? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es ese proceso? No, apenas nacen, las mariposas deben ser liberadas para que, digamos, estén... Para poder repoblar. O sea, el objetivo del proyecto en sí es que vos acompañes la etapa más vulnerable de las mariposas, que es la etapa de las orugas. Cuando ellas ponen sus huevos en las plantas, esos huevos, y ahí nacen las oruguitas, ahí es donde vos las acompañás. Ahí es donde hay que ayudar, digamos. Ahí es donde hay que dar una mano. Claro, porque están todos los depredadores naturales, que son los que hacen que del 100% de las orugas de las orugas que nacen solamente puedan llegar a mariposas el 10%. Eso en estado silvestre. En estado de guarda, como las criamos nosotras, casi el 95% de las orugas llega a mariposa, porque se las cuida en el momento de mayor vulnerabilidad que es el momento de orugas y de crisálidas. Y cuando la crisálida se transforma en mariposa, el compromiso que asumen los guardianes es de la liberación, porque lo que necesitamos es que ellas luego encuentren a otra de su especie, copulen y repoblarla. Es el fin del proyecto en sí. ¿Y cuánto vive una mariposa? Bueno, no sé cuántas especies pueden lograr ustedes ahí en el mariposario, pero digo, ¿cuánto vive normalmente una mariposa? En este momento nosotras exclusivamente estamos criando la mariposa monarca del sur, que es una especie nativa. Y esta mariposa vive entre 5 y 9 meses aproximadamente. Es un mito. Vamos a aprovechar de paso. Sí, yo pensé que duraban 24 horas las mariposas. No, es un mito popular. Es uno de los grandes mitos que siempre, cada vez que abrimos un sticker de pregunta, nos vuelven a hacer esa pregunta. Viven solamente un día y no. Depende exclusivamente de la especie, pero esta especie particularmente es una especie bastante longeva, que vive hasta 9 meses en los momentos en donde tiene que esticarse, como es en el invierno, en el momento de la baja del ciclo reproductivo de ellas, viven mucho más porque saben que los adultos, que son las especies de mariposas, tienen que vivir hasta volver a repoblarse cuando se reactiva el ciclo reproductivo, que es en la primavera. Claro, y ahora me intriga mucho, Oiko, le quiero preguntar, ¿qué planta podríamos tener nosotros en casa que atraiga a las mariposas, que pueda ayudar a que se reproduzcan? Digo, más allá del mariposario, ¿qué flor es más atractiva para ellas? Claro, nosotras lo que siempre recomendamos es si quieren atraer mariposas, primero poner plantas nectaríferas, así las mariposas adultas tienen de dónde derivar, es decir, alimentarse, y según la especie que uno quiera traer, poner sus plantas hospederas, que es donde ellas van a colocar sus huevos. En el caso de la mariposa monarca... Por ejemplo, a ver, tírenos algún ejemplo de planta. Tassi, mellodora, glumerillo negro, las asclepias, que acá son plantas extóticas porque son nativas de Centroamérica, pero bueno, acá está muy popularizada. Esas son las plantas hospederas, digamos, de la mariposa monarca. Pero cada especie de mariposa tiene sus plantas hospederas. Claro, exacto. Hay mucha gente que nos dice, bueno, y también entender que la mariposa no se alimenta de lo mismo que la grúa. O sea, la grúa, que es la bebé de la mariposa, se alimenta comiendo hojas de planta de sus plantas hospederas, pero la mariposa no se alimenta de esas plantas hospederas. La mariposa se alimenta de cualquier flor nectarífera, que son las flores que producen néctar, que tampoco es cualquier flor. Son flores específicas con una forma específica que producen néctar. Esas atraen a las mariposas. Distintas flores atraen a distintas mariposas por su forma, por sus colores, por lo que sea. Depende siempre de qué especies son las que sugerimos poner para cada una, ¿no? Claro. Y también las frutas, ¿no? También en misiones, en cataratas, yo estuve hace poquito y hay una variedad gigante de mariposas y las frutas y los frutos también atraen mucho, ¿no, chicas? Es así. Sobre todo de postre. Sí. Te extrañaba, Boico. Hacía mucho que no tenía cerca. Bueno. Chicas, la verdad que es súper interesante. ¿Dónde queda una sola pregunta? Sí, Boico, adelante. Una sola pregunta que tiene que ver, digo, porque pasó en nuestras fronteras este proyecto. Sí. Y creo que se contactó mucha gente del exterior preguntando sobre este proyecto, consultándolas. ¿Puede ser o no? Sí, sí, sí. Tenemos un montón de aficionados en la región, sobre todo en países limítrofes como, bueno, Uruguay está fanatizado también y tenemos muchos fans que piden que Guardianes llegue. Mientras tanto, nosotros vamos haciéndoles como todo el acompañamiento y el asesoramiento para que ellos puedan comenzar con el proyecto o con la experiencia por sí mismos. Pero también tenemos Guardianes de Mariposas en España. Hemos largado ahora hace muy poquito junto con unos genios, porque son un equipo de protectores ambientales y biólogos y demás conocidos, una de ellas familia y demás. Hemos largado Guardianes en España, así que estamos felices también de esta experiencia que se replique en todo el mundo. Ojalá, ¿no? Digo, más allá de Guardianes de Mariposas. Ojalá. Es una gran iniciativa, así que ojalá que se vaya expandiendo porque traspase todas las fronteras. Les queremos agradecer tanto a Mary como a Agustina. Muchísimas gracias. Una gran iniciativa. Y bueno, a criar mariposas todo el mundo, ¿no? Yo el viernes, digo, antes del debut del teatro, tenía 200.000 mariposas en el estómago. En la panza. En la panza. Pero bueno. La disimulaste bien. La disimulé bien. Gracias, chicas. Un beso gigante. No. Un beso a la tope. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos, Argentina. Vamos. No sé si había enloquecido el chabón, pero no importa. Sí, sí, dale, dale, dale. Dale, dale, que va. No sé si estábamos jugando algo, pero nada. No importa, estamos acá. Vamos, Lene. Vamos, 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 Argentina, vamos. Bueno, vamos a abrir ventana. Miren, abrimos desde acá la ventana de La Rioja. Qué lindo ver el cielo celeste. Y nos vamos a La Rioja, pero en realidad la tenemos acá cerquita, La Rioja. Sí, o sea, él nació en La Rioja, pero obviamente se está entrenando acá porque está ante momentos muy importantes, a punto de viajar a Tokio. Ezequiel Torres está aquí con nosotros. Ahí está. Ah, le damos la bienvenida. Que está con este ciclismo BMX Racing. ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, felicitaciones. Contale a la gente qué es el BMX. Bueno, el BMX es como el motocross, pero en bici. Solamente que se larga de un lado y se termina. No es como el motocross, que son vueltas. Claro. Así que es algo similar. O sea, que es lineal. No, no, digamos, hay curvas. Hay curvas, pero no volvés a odiar. Claro, claro. Empezás en un lugar. Hay una distancia. ¿Y cuánto es la distancia? Y 300 metros, 350 metros. Depende de la pista. Ah, claro. Y vas a 70 kilómetros por hora más o menos. ¿Y este es tu primer Juego Olímpico? Sí, sí, sí. O sea que estás ahí con los nervios y la ansiedad. ¿Qué sentís? ¿Cuándo viajás? ¿Cuándo viajás? El miércoles a la mañana. ¿Miércoles a la mañana? Sí. ¿Y cuándo competís? El 29 y 30. Claro, porque van yendo como justito para el momento en que les toca competir, ¿no? Sí, sí. Porque es un viaje gigante. Pero no te sentás en esa bicicleta. No, no se sienta. No, no vas parado. Vas parado. Sí, parado. Y la superficie, la superficie digo de... Largas, digamos el partidor, que es donde largas, es de 8 metros de altura y llegas abajo a 50 kilómetros por hora y hay saltos de 13, 14 metros. O sea, son todos saltos. Tenés tres saltos en la primera recta, tres saltos en la segunda recta. Sí, podemos hacer una demostración muy cortita. Y mucho de acá no se puede. No, bueno, pero verlo como anda, aunque sea... Porque, o sea, no es truco. Es más en el suelo que la imaginamos como piedra y la salta. Yo me estaba corriendo. Digo, te remo lo que necesite. Haga de piedra. Tampoco tanto. Pero para andar tampoco así porque ya no podés. No, no tiene sentido. Es que no es lo mismo, digamos. No, ya sé, pero bueno, para ver cómo maneja. Téngame la rutina. Sí. Porque si usted, esto está preparado... No, no voy a hacer nada. Mantengo la distancia, todo. Él está preparado o va parado. Y él va jugando con la bicicleta. Está, está. O sea, no puede andar por algo liso. Disculpenme, pero andar en esto acá es como decir... No tiene sentido. No puede demostrar nada. Claro. No puede tener que tener una ropa especial, zapatillas. Bueno, igual lo estamos viendo en imágenes. La gente lo está viendo en imágenes. Yo lo que pasa es que lo quería ver yo en imágenes. ¿7 kilos? Sí. Mirá vos. Mirá. ¿Y los frenos? ¿Pero con qué frenos? ¿Tiene pinión fijo? No, no, no. Tiene freno disco. Ah, freno disco. No, 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 no usás el freno, digamos. No, no usás el freno. No le veía. Perdón. Toma, Oiko. Gracias, Cristina. No, terrible. Y entonces, a ver, primera vez que vas a ir a un Juego Olímpico. Sí. ¿Cómo te preparás de distinto? Me imagino habrás competido en otros lugares, pero ¿cómo te preparás de distinto? Ahora, a ver, para ahora me lo contestás en un ratito porque nos están avisando que tenemos una información de último momento. Oiko, vamos un toquecito al noticiero y ya volvemos acá al cenar. Muy bien, aquí estamos de regreso. Aprovechamos esta pequeña pausa, fuimos charlando, queremos compartirlo con la gente. Ahora, nos contaba Ezequiel que esta bicicleta, digamos, es la misma con la que corre, pero la otra ya está rumbo a Tokio porque ¿cómo va a estar decorada? Claro, claro, así es, la misma, es la misma con las medidas hechas para mí, digamos, con lo que voy a coger, solamente que cambiaría el color que me la mandaron a pintar con la bandera de Argentina, así que vamos a estar representando todo con los colores aislados. Ahora, perdóname, ¿no? Pero a mí me viene a la cabeza, suponete que no le gira demasiado bien, viste que no es igual que la tuya, cuando algo es nuevo está como, ¿no te da miedo que esté distinta? Por ese lado, o sea, el equipo siempre me brindo lo mejor y esta, bueno, esta, me la dieron hace un mes. Ah, o sea, que no es que tenés una desde hace un montón de tiempo y que... No, 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 y es lo mismo, o sea, no cambia nada. No cambia nada, es la misma. O sea, el talento está en vos, Ezequiel, es así. La realidad. No, digo, vos te conversás con el sponsor en cuanto, digo, poneme el pedal a 22 centímetros a la altura. Sí, digamos, en ese sentido, ya saben, yo estoy en el 2016 con ellos, o sea, me conocen, incluso ahora me hacen, digamos, los cuadros a mis medidas, a la medida que yo necesito, de pierna y todo, o sea, que ya me conocen por ese lado. Y escuchá, ¿y cómo venís en las competencias que participaste hasta ahora, los mundiales? ¿Cómo venís? Bueno, primero y principal, vengo haciendo un buen trabajo hace bastante tiempo. Muy bien. Bueno, este año empecé muy bien. Hace dos meses tuve la Copa del Mundo en Italia, que hice podio. Muy bien. Así que, bueno, eso también me elevó en lo que era la clasificatoria para los juegos y también te eleva en lo que es la motivación y confiar del trabajo que vengo haciendo. Ahí pasa, mirá, me hago y pongo, mirá, eso es una nuestra, es mi televisión en vivo, soy yo que están imágenes en un croma pasando. Pará, ¿y te ves con una medalla? ¿Tenés así como la confianza, la seguridad? Sí, todos los días. Por supuesto que uno siempre quiere ganar, pero también conoce a los competidores de todo el mundo, digo, ¿te ves con posibilidades, con chances? Y trabajo todos los días para que eso sea, confiado, estoy todos los días, obviamente que es un lugar que yo siento, obviamente nunca hay que sentirse confiado, pero es lo que trabajo día a día y también disfruto de lo que es esto, pero sí, estoy preparado y yo creo que... Ahí va el hueco. Le damos la mano. Ahí va el hueco otra vez. Impresionante lo que estoy corriendo. Ezequiel nos... Voy a hacer un buen trabajo. Claro, me encanta, me encanta. Si ganás la medalla venís acá y la traes con nosotros primero. No, mentira. Oíme, imagínate, oí con... Escúcheme, no, porque estábamos hablando mientras escuchábamos el flash y Ezequiel nos decía que obviamente va a ir a competir contra rivales que normalmente se los enfrentan los campeonatos del mundo, o sea que ya tiene una medida y esa confianza de saber dónde estás parado, ¿no? Claro, claro. Ya sabemos, digamos, la medición también de cada corredor, bueno, los conozco hace bastante. En el 2016 yo empecé a correr en la máxima categoría, así que uno ya sabe el rendimiento de cada uno. Perdón, Noé, una preguntita porque nos quedamos. Hablamos tanto de la competencia, digo, nosotros la conocemos, seguramente estamos compartiendo imágenes. ¿Largan cómo? ¿Todos juntos, de a uno, es por tiempo? ¿Cómo es la competencia? No, digamos, son 24 corredores solamente en estas instancias, en este formato, digamos. El día, bueno, el día 29 tenemos tres cuartos de finales que se va a correr y el 30, tres semifinales y la final. Y ahí se larga de a ocho. De a ocho. El partido es de a ocho, la carrera es de a ocho. Y ahí se va, digamos, diferentes series, obviamente, se va descalificando en la sumatoria de puntos. Y a la final solamente llegan ocho. O sea que el día 30, el que llega a la final, solamente son ocho. O sea, ocho para tres medallas. Sí. Excelente. La verdad es, bueno, nada, te deseamos todo el éxito del mundo. El trabajo, evidentemente, tiene resultados y frutos, así que imagino que irás a Tokio a cosecharlos. ¿Se conocen con nosotros atletas de las otras disciplinas? Imagino que sí, ¿no? Que allá habrá salidas en conjunto, ahí dentro de la Villa Olímpica. Sí, tengo ahí un poco, un par de amigos, así que también los brindamos y nos deseamos suerte siempre cuando vamos a competir. Y eso también lo bueno del deporte, que haces amistades. Y bueno, es muy lindo. Es re lindo. Es un re lindo ámbito. Muy bien. Vos lo sabés más que nadie. No, totalmente, hermoso. Y le dejémoslo porque está por seguir con la bicicleta ahí. A ver si le generamos algunas lesiones en la mano. Vamos, sí, vamos con todo. Sí, sí, con todo. Vamos a hacer la bendición papal. Vamos, oigo, dale, dale. Para darle suerte con la bandera argentina. Gracias. Contájese y métale, deje todo. Sí, como siempre. Ganar es una circunstancia. Lo que no se puede renunciar a dejar todo. Así es. Oigo, pará. Así que muchas gracias. Ponerle la mano y que te toque tipo posta a ella que viene corriendo. Dale, 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 dale. Soy loca que está entrenando hace cuatro años y a ver si la paro. Poner así. Ni de casualidad. Así no, no, no. Mirá cómo va. Ni menos mira. Dice esto, estúpido, que están acá con la cámara. ¿Qué viene a hacer? Gracias. Toda la suerte. De verdad. Beso grande. Gracias, gracias. Y suerte allá, vamos. Muchísimas gracias a todos. Exacto. No cambiamos de cábala de posición. Esto es televisión en vivo. Yo vengo por acá y le cuento. Qué cabulero. Y bueno, es así. En el teatro también tenés tantas cábalas, goyco. Sí, güey. Imagínese. Escúcheme, ayer que hubo gala en Relatoras Argentina. Sí. Que va los martes, de martes a viernes a la 22, los domingos a la 21 hay gala, ¿no? Entonces, ahí se enfrentaron Arianna y Laura. Se me dieron un duelo realmente muy parejo, regalatando quién. ¿Qué gol? El de Suárez, güey, el de Suárez para Uruguay. Así que vamos a verlo, si les parece, lo compartimos. Mirá. La para Chamot, juega para Simeone. Toca para la derecha, para Sensini. La piensa, boquita, se la devuelve a Balbo. La piensa, la piensa Balbo. Juega para Simeone. Recibe Redondo para un lado, para el otro. ¿Qué es lo que pasa? Se la cede a Maratona. Simeone, Redondo, eleva la cabeza y lo ve por la izquierda. Chamot, que viene a toda máquina. Pone primera, segunda, descarga el bati. ¡Tirol! ¡Gol! ¡De Argentina! Golazo de Gabriel Omar Batistuta. Apareció nuevamente el bati-gol. Estaba en la media luna del área. Y pegó ese derechazo para clavarla en el ángulo superior izquierdo del arquero Minou. Y sí, el bati de nuevo, el goleador del partido en la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo. Gabriel Omar dice que en Boston, Argentina le gana 2 a 0 a Grecia. Muy bien, seguimos disfrutando de la casa del deporte argentino aquí en el Senar. Está cayendo la tarde, hermoso día. Sí. Y seguimos compartiendo nuestra... ¿Eh? Está preco. Está preco, no importa. Pero yo tengo la polerita, ¿sí también? Se vino con el cuellito. Sí, tengo. Digo, seguimos compartiendo esta hermosa tarde con atletas argentinos. Vamos a abrir ventanita de misiones porque nuestro atleta tiene que ver con esa provincia, esta hermosa provincia que visitó hace poco, ¿no? Disfrutó de las cataratas, estas maravillas. Y nosotros estamos aquí con un atleta de esa provincia. Exacto. Y se llama Lucas Duarte, participa en Tenis Adaptado y le damos la bienvenida. Hola, Lucas. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, bien. ¿Cuánto hace que practicas este deporte? Contanos. Bueno, yo hace este año que estoy practicando. Sí. El año antepasado me vine a vivir acá y hace dos años que estoy viviendo acá y entrenando acá con la selección argentina. ¿Cómo es la vida acá? La vida acá es como en cualquier lado. Sí. La diferencia es que entrenás, que tenés disciplina, tenés un horario para comer, para desayunar, para entrenar, para dormir, para descansar. Sí, es solo entrenar y nada más entrenar y meter el fútbol y meter con ganas para seguir adelante. ¿Cuánto progresaste, Luca, en estos dos años? Digo, de cómo llegaste acá al Senar y cómo te ves hoy. Y si le digo la verdad, me veo muy bien, porque el año antepasado venía sin experiencia, sin nada. Fue un año que aprendí muchas cosas y ahora me siento mejor. El año antepasado pude ganar diferentes torneos, jugué dos torneos, que gracias a esos torneos pude estar en el ranking. Y ahora estoy bien y a seguir superándome y a seguir entrenando para mejorar un poco más. Contame, ¿de qué cambia la regla del tenis convencional a cómo lo juegan ustedes? ¿Con las mismas reglas? ¿Cómo es? El tenis convencional al tenis adaptado no cambia mucho. Lo único que cambia es la silla, que estamos sentados y no están parados. El pique, que tenemos dos piques, sí o sí. El primero sí o sí tiene que ser dentro de la cancha para que sea válido. Y el segundo puede ser afuera. Pero normalmente acá los entrenadores nos hacen jugar con uno, porque tenemos más... Para entrenarse mejor. Depende de la velocidad de cada deportista, depende. El segundo ya es solo para, vamos a poner, si vos no llegas a una pelota muy fácil, tenés la opción de esperar el segundo pique y jugar más mejor. 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 Pero normalmente casi todos los tenistas juegan con un pique, casi todos. Casi todos. Sí, esa es la única diferencia nomás. Qué bárbaro. Bueno, Lucas, otras historias que nos vamos encontrando acá en el Senar, ¿no? Porque caminás, haces dos pasos y te encontrás una historia del deporte, una historia de superación, de trabajo. Te queremos agradecer mucho, Lucas. Nos tuvimos que ir a una pausa. Querés mandarle a alguien, saludos a Misiones. Vale, mandás saludos ahí. Saludos a mi papá, que me está mirando de Misiones. Saludos a mamá. Yo voy con mamá, es muy fanática tuya. Mi hermanito, Juan Lanús, saluda a mi hermanito. Le pude mandar saludos a Alexis Duarte. Alexis Duarte, te mandamos un abrazo. Y tu mamá de Misiones, ¿cómo es? Gadis Díaz. ¿Cómo? Gadis Díaz. Gadis, querida. Suerte. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias por todo. Nos vamos a una pausa muy cortita, ¿eh? Unos minutitos nada más. Quédate ahí que seguimos acá con Goico desde el Senar. Dale. Ahí está. ¡No! Pero, ¿cómo? Otra vez. Mirá de acá. A ver, Goico. ¡No! Tomá, Goico. Voy, voy yo, voy yo. Va, ¿eh? Voy. ¡Cierre! Bueno, nos tenemos que ir. Goico, ¿vas a firmar los guantes? Sí. Date. Ahí está. Pará, pará, que te tengo la tapa. Estos van a las redes, directo. ¿Vamos a sortear? Sí. Perfecto, ¿eh? Así que métanse a las redes conectadas que, miren, vamos a sortear los guantes firmados por Goico. Le quiero mandar un beso a Fernando Rubio, que es un cubano Goico, que nos ve todas las tardes. Besos gigantes. Nosotros nos vemos mañana. A las 4 de la tarde. Vaya. Mañana aprentanse para ver de dónde. Pará. La pastilla. La pastilla. Chao. 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 Chao.